Mis guardias son interminables, el tiempo se detiene y un fragmento de noche se adhiere como un perno de talco a la ventana. Es tan tarde que mi reloj de arena consume un desierto y los beduinos acampan en el cuello de la botella. El cielo se descompone en escala de grises, el vapor empaña la lente y observo el paso en nubes de guata como en una farsa de marinetas. Es tan tarde que las lechuzas caen de los árboles y el último colmado chino baja su persiana. Ella aprieta los puños, se encoge con un armadillo y rueda hacia mí buscando regiones más cálidas. Es tan tarde que los taxistas no encuentran tarifas para timbrar sus carreras y regresan a casa abatidos. Una se desplaza geométrico por las paredes, baña las sábanas y dibuja un dedo a lo imposible sobre su espalda. Es tan tarde que Oblomov se levanta hastiado de la cama y Xeresade acude a la biblioteca buscando nuevos relatos. Cada destello ilumina la nueva superficie ártica. Hay un triné volcado entre los hombros y un perro que ya no quita de la nada. Es tan tarde que los astrónomos prueban la teoría de cuerdas y alzan un monolito en una galaxia lejana. Un hombre se arrepasa ante la nieve, duda sin regresar o seguir adelante. Él no lo sabe, pero camina en círculos. Es tan tarde que las revoluciones prosperan y olvidamos el tacto de antiguos amores. La velocidad de la obturación aumenta. El día se alta sobre unos tobillos. Y todos los electrodomésticos crujen al unísono anunciando el alma. Aquí creo que hay una de las cosas, los correntes de la nueva poesía es una mica de tonía. Hilde Viedma deia que cuando nos ponen estupendos habíamos de tirar una mica de tonía. Entonces, bueno, intento, intento también, sí, cuando detecto que me estoy poniendo más estupendo, rebaixar una mica de tonía. Y...